Pachado dijo a la agencia Routers que tienen una estrategia sólida para llegar a la victoria. Aseguró que ella y el excandidato Edmundo González están unidos para lograr un cambio. Pachado ha participado en algunas marchas, pero en gran parte ha permanecido oculta desde las elecciones presidenciales de hace un mes.